Estamos casi en el objetivo, solo hemos hecho una pequeña masacre, no pasa nada Dormiré igual de bien esta noche Nos han inutilizado dos veces, no pasa nada Y por petición popular, volvemos a The Walking Dead Lo primero es mover la antena para conseguir una señal mejor Bien Estación 61 Buen y rincolino like Algo me dice que la palabra cascada es mejor que otra cosa Venga, si, estoy solo Estoy solo, tío Encontré un correo Encontré un diario Y creí que era lo mejor que había Gracias, inventador El abuelo tenía un nombre, no se ha esborde, hombre Enrique, no Enrique ¿Es francés ahora o qué? Vale Estás en una zona alta, ¿verdad? En la zona de la radio Vale, aquí hemos dado algo Vale, tenemos que ir hacia la interna Hay que tener cuidado porque no tenemos demasiada resistencia Así que no voy a correr mucho ¿Qué cojones? Alguien, en serio, es un apocalipsis zombie Lo mejor que tenéis que hacer es dibujitos Esto me imagino ser una pista Y otra zona, entiendo Aquí necesito una llave Y algo me dice que no tengo que hacer gran cosa para guiarme ¿En serio? Me da mucha rabia Tengo 12 balas, ¿por qué no recargas? Ahí estaba la cargada Vale Que daba la cuenta, ¿no? Bueno Catacumbas En un apocalipsis zombie Lo mejor del mundo Vale Vale Esperemos que esto sea todo el problema que vamos a tener Tú no tienes nada La verdad es que la interna se me hace algo escasa No sé lo que veréis vosotros Pero yo veo una mierda ¿Hola? No parece que hay nada más Tú, ¿tú cómo vas? Es una putada, ¿por qué no me quedan más puñaladas? Así que Vamos a tener que tirar Vamos a ir agachaditos Vamos a ir agachaditos Pero prefiero limpiar Que seguir a pelo Además nuestra siguiente pista Era un coche Con algo Con un arco Me da que es este Arco No vamos a correr Prefiero romper el cuchillo Algo aparecerá A ver amigo Shhh Ahí vamos Bueno, a menos el No Está diciendo Esto es un lole, ¿no? No, mira La llave que buscábamos ¿Hola? 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 Vale Aunque Ah, que tonto soy Podría haber hecho ese Que seguramente es mejor que el mío Bueno, ahora ya No es que pueda hacer mucho A dormir Que es Mazo de noche El personaje tiene que descansar Y hay más zonas Que requerrón De lootear A ver ¿Dónde coño estamos? Vamos Una zona similar Pero bueno No dejamos de estar en Nueva Orleans La verdad es que el lore Solo lo cojo por coleccionismo Seamos sinceros No es que me importe más La historia Solo sé que tengo que ser carado Salvar a una madre Y a su hija Hola Hola ¿Podemos hablar? ¿Qué? ¿Hola? Señora, cállese Ya, ya, señora, cállese Cállese Cállese, por favor Vale, algo me dice que en esa casa Los que hay dentro no son amigos Gracias 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 Vaya, vaya Yo no he visto nada Pero Vale, la cosa se complica cuando se dispara Pero oye Es ahí, al fondo a la izquierda Al menos ya hemos identificado la zona Ey, 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 vuelve ¡Vuelve! ¡Vuelve! No dispares, tío Debo estar con poca batería Vale Avancemos y miremos Hola, eh, os juro Que vengo de buen rollo En son de paz Hola por una cosa No quiero matar a nadie No quiero que matéis Y el problema es que voy a tener que matarlos Es ahí Es que me haga gracia Pero Pero Es que me haga gracia Vamos con cuidado ¡Dete! Necesitamos más potencia de fuego, tío Está guay el combate, tío No tienes apenas vida No Ya está No No, no, no Esto va a ser chungo No, no Señora Me está disparando al arco Me parece No Estamos casi en el objetivo Solo hemos hecho una pequeña masacre No pasa nada Dormiré igual de bien esta noche Nos han inutilizado dos veces No pasa nada Oh, no, no 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 Fuck Salvo tú Parece que el resto estáis tranquilitos ¿Verdad? Vale ¿Qué es esto? Comida Un destornillador Pitillos Balas Balas Otras cuchillas, ¿no? Bueno Venga No Arribita Arribita Fuck Eh, que me dan Vale Vale Desde la altura Es bastante más fácil hacerlo Uf, 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 uf Aunque no lo creáis Es mazo de chungo Apuntar con este cacharro ¡Vamos, uf, 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 uf! ¡Vamos, uf, 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 uf! ¡Vamos, uf, 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 uf! ¡Oh! Esa no morió de tiro a la cabeza Así que seguramente se convierte en un walker Vale Aparte de todo esto limpio No sé cómo cojones lo hemos hecho esta vez Bueno, sí, con el poder de la altura Pero Lo siento, chicos Lo siento, ¿no? Es que Os juro Que no lo he hecho con placer Bueno, un poquito así No os voy a mentir Vale, en todo día el objetivo está ahí Mira, lo tenemos en morado Pero Ya que hemos venido, ¿no? Vamos Épale ¡Ya! Cuidado, Chepi Cuidado, Chepi Hija de No me jodas ¿En serio estoy sin balas? ¡Bueno! Ahora sí que estamos Jodidos Jodidos No podemos hacer nada ¿Habré cogido balas de escopeta? ¡Oh, yeah! Está cargada ¡Amiga! ¿Te acuerdas cómo solo he tenido la pistola? ¡Now I have a fucking shotgun! ¿Dónde estás? Te he insarto No sé cuánto tiempo llevo para hacer esta Estupidez Os la como Os lo juro Os la como En la medida de esta gente ya estamos ayudando Así que ¡Hail to the king, baby! Bueno Ya no queda nadie vivo No me queda mucha gente No me queda mucha gente, ¿verdad? No me queda gente, tío Me mola el hecho de que las almas Han intentado hacer que pesen Curiosa forma Me gusta Por fin, tío Granadas Ítens buenos Ítens buenos Un shotgun frame Que esto nos va a hacer falta Vale Como os dije La butada Que ya me contaba con ello Que los cadáveres que hemos matado Hemos perdido su inventario, creo Ah, no, mira Nada porque balas Nos viene de lujo El ataúd No ¿Seguro? ¿Está segura, señora? ¿Está segura, señora? Que conste que me jode malgastar buena munición Pero No me dejáis otra Oh, qué rico Estola rota Me habéis obligado a hacer aquí Oh Una jodida escabechina Ojo Al final sí que No había una puta mierda útil aquí Balas que nos vienen de lujo Y me echas de cocina Vámonos Oh, qué rico En todo el ojo Pues ya estaría, ¿no? ¡Ojo! ¡Balas! No Mierda ¡No! ¡Corre! Vamos a que nos ayuden los azul Sufriendo un rifle Nunca se sabe ¡Hola! No he hecho nada Sí, sí, me voy Me voy No te preocupes Pero me voy a ir Vámonos ya De aquí de una puta vez Por favor Por favor Me quiero volver a casa No sé cuánto llevo Llevo en las VR Pero Este empieza a ser duro No, tío Creo que he perdido el frame de fusil Vamos a vaciar toda la mierda Es que mirad todo lo que sale de aquí Estas cajas son lo puto mejor Oh ¡Oh! Hemos vuelto con la pistola En más o menos Buen estado Dos balas Y tenemos para craftear cosas, ¿no? Mira, podemos hacer Así Así Lo haremos en el siguiente episodio Uff No ha estado mal Se despiden Se despiden, se despiden Dejadme un like No haremos en el siguiente episodio